así como representantes de los partidos políticos participados a este consejo. Me presento, mi nombre es María de los Remedios Pérez Pérez, consejera presidenta. Es un gusto saludarlos a todos y darles la bienvenida a esta sesión de instalación del Consejo Digital 03 con sede en Loma Bonita, Oaxaca. A través de la plataforma virtual ¿Me escuchan bien todos? Sí, sí, sí. Sí, aunque hay un poco de interferencia en algunas. Por favor de tener su micrófono apagado, todos, por favor. Y su cámara encendida. Es un gusto saludarles y en este momento doy el aviso del inicio de nuestra sesión. Gracias y bienvenidos. Muy buenos días, consejeros electorales, representantes de los partidos políticos. Mi nombre es Reina Prieto González, secretaria del Consejo Digital 03 de Loma Bonita, Oaxaca. En cumplimiento a las disposiciones señaladas en los artículos 104, inciso F de la Ley General de la Ley General de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 53, 58, numeral 1, 3, 5 y 6, 60, numerales 1 y 2, fracción 1 y 2, 61, fracción 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, 6, numeral 1, fracción 1, 10, numeral 1, 12, numeral 1, inciso A, numeral 2, 18, numeral 1, 1, 1, 30, numeral 1, del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, y en términos del Acuerdo IEPCO-CG-05-2020, por el que se autoriza la celebración a tres herramientas tecnológicas de las sesiones virtuales o a distancia del Consejo General, comisiones del Consejo General o Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, durante el periodo de medidas sanitarias derivado de la pandemia COVID-19, para el día de hoy, 1 de marzo del 2021, se convocó a las y los integrantes del 03 Consejo Distrital Electoral en sesión virtual, a fin de celebrar la sesión de instalación, por lo que procedo a pasar lista de asistencia, agradeciéndoles que al escuchar su nombre, me mencionen que se encuentran presentes. Consejera Presidenta, María de los Remedios Pérez Pérez. Consejera Electoral, Juanita García Álvarez. Presente. Consejero Electoral, Arturo Ángel. Consejero Electoral, Casimiro Echeverría. Presente. Mañana se canta. Consejero Electoral, Carlos Ordóñez Olivera. Presente. Representaciones de los partidos políticos. Partido Verde Ecologista de México, Nazario Elías Santiago Castellanos. ¿Puede responder presente? Muy bien. Esto no se puede usar bien, no se puede usar bien. ¿Ya lo? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? Gracias. 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 orden del día correspondiente. 1. Toma de protesta de las consejeras y consejeros electorales, así como a las representaciones de los partidos políticos del 03 Consejo Distrital Electoral. 2. Instalación del 03 Consejo Distrital Electoral con cabecera en Loma Bonita, Oaxaca, e inicio de las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local ordinario 2020-2021 para la elección de diputadas y diputados al Congreso local. 3. Si no hay observaciones, solicito a las consejeras y consejeros electorales manifestar en votación económica si es de aprobarse el proyecto de orden del día, puesto a su consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. 4. Muchas gracias. Ha sido aprobado por unanimidad de votos el orden del día. Continuando con el desarrollo de la sesión en el primer punto del orden del día, tenemos toma de protesta de las consejeras y consejeros electorales, así como las representaciones de los partidos políticos del 03 Consejo Distrital Electoral. Con fundamento en el artículo 140 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y en virtud de la designación realizada por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, mediante acuerdo IETCO-CG-17-2021, por el que se aprobó el dictamen que contiene las propuestas definitivas para la integración de los 25 consejos distritales electorales que fungirán en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Ha aprobado en sesión extraordinaria de fecha 25 de febrero del 2021. Pasaré a tomar protesta de ley a las y los consejeros electorales, así como a las representaciones de los partidos políticos. Protesta. Guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, las leyes que de una y otra emanen, así como la Ley de Instituciones y Procedimientos de Tribales del Estado de Oaxaca, así como la donación interna del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Contribuir real y patrióticamente, con un deber a cargo de ir antes del 03-00-00 tal, que se les ha competido. Si no lo hicieran así, que la Nación y el Estado se los demanden. Con ello, inician las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas local y ordinario 2021. Para la celebración de la elección de diputaciones al Congreso, con el deseo y la convicción de que a todos los aquí presentes nos conduciremos con apego a los valores de la democracia, pleno respeto al Estado de Derecho, en ejercicio de la tolerancia y el consenso, así como el reconocimiento a la pluralidad política y a los principios rectores de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, interculturalidad, máxima publicidad y objetividad. Brindiendo cuentas de nuestras salvaciones, con total transparencia ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, abonando al fortalecimiento institucional y a una mayor vinculación con la ciudadanía. Muchas gracias. Solicito a la secretaria de este consejo. Continúo con el siguiente punto de pregunta del día. Con todo gusto. Dos, instalación del Cero del Consejo Distrital Electoral, con cabeceo Magonita, Oaxaca, y inicio de las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local, ordinario, 2020-2021, para elección de diputadas y diputados al Congreso. Instalación del Consejo Distrital Electoral, con cabecera en la más bonita Oaxaca, e inicio de las actividades de preparación, desarrollo y vigilancia de las diferentes etapas del proceso electoral local, ordinario, 2020-2021, para la elección de diputadas y diputados al Congreso local, porque les voy a pedir respetuosamente que todos pongan la mano sobre su cámara y, siendo las nueve horas con 16 minutos del día primero de marzo del 2021, se declara formalmente instalado el 03 Consejo Distrital Electoral, con cabecera en Loma Bonita, Oaxaca. Pido a la ciudadana secretaria si hay que desahogar algún otro punto. No habiendo otro asunto que tratar, clausuro la presente sesión de instalación, siendo las nueve horas con 16 minutos del día primero de marzo del 2021, e instruyo a la secretaría levantar el acta correspondiente. Muchas gracias a todos por estar presentes en esta sesión virtual para la instalación del Consejo 03 de Loma Bonita, Oaxaca. Gracias. Gracias.